Miembros de la comisión encargada de la organización del Festival Gastronómico Amazónico Sabores y Saberes 2018 realizaron la inspección de la explanada donde se desarrollará la actividad. La misma está ubicada en el distrito de la banda de Chilcayo. La actividad se dará el del 31 de mayo al 3 de junio. Rosa Dávila Sánchez, coordinadora de la festividad gastronómica amazónica, indicó que esta visita es para coordinar el trabajo que se desarrollará y recibir a los visitantes con todas las comodidades y la seguridad que el evento amerita. Se han ido ya programada la visita de campo con los jefes de la Policía Nacional para ver todo el tema del tránsito y el acceso a vehículos para tener ya en orden. También tenemos el responsable de Defensa Civil de la Municipal Provincial de San Martín para ver todo el tema del plan de acción de cada institución. También los responsables de Serenazgos de la Municipal Provincial de San Martín y la de la banda de Chilcayo. Todos ellos, bomberos también, salud, para ver todo este plan de acción en el marco del Festival de la Gastronomía Amazónica para que no se nos escape nada. La trabajadora de la Dirce Tour refirió que piensan albergar un aproximado de 37 mil personas. Son un aprox de 37 mil personas durante los cuatro días de evento. Contra eso, estamos elaborando todo el plan de acción con las autoridades competentes. ¿Qué días eran los eventos? El evento empieza desde el 31 de mayo al 3 de junio. Son cuatro días de jueves a domingo. Iniciando el jueves la inauguración que contaremos con la presencia de algunas autoridades nacionales. Sobre todo hay que tener en cuenta que es un evento que va a ser visto a nivel nacional, por lo cual se está preparando el tema de seguridad para que puedan ingresar con total normalidad. Sí, exactamente. Justo eso es el trabajo del día de hoy, identificar los puntos, los estacionamientos para los motocarristas, identificar el estacionamiento para no causar congestión vehicular, y los puntos de acceso tanto por la vía de habitamiento como para el acceso por la Fernando Belaúnde Terry, que ya más adelante, de acuerdo a las conclusiones del día de hoy, vamos a estar ya promocionando cómo va a ser el ingreso de tránsito para esos días acá al evento. Indicó que habrá 133 stands, que son para productores agroindustriales y agrícolas, y 21 stands de gastronomía, que hacen un total de 155 stands. Son 133 stands de 3x2, que son para productores agroindustriales y agrícolas de acá de la región San Martín, y 21 stands de gastronomía. En total tenemos 155 stands para el público. ¿Y esa es la invitación a nivel nacional también? Sí, exacto. A nivel de la primera invitación se hizo, aprovechando el primer gore que fue el primero de marzo, donde también se promocionó el festival, y muchos congresistas, presidentes regionales, gobernadores, han hecho ya, han confirmado su participación e invitación también a los pobladores de cada región. Asimismo, los ministros que justo estos dos días han estado también en el gore, donde también se ha promocionado el evento, y se hizo también un lanzamiento en la ciudad de Lima sobre este evento. Gracias. 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 Gracias.